Más de 150 jubilados del Instituto de Pensiones de Jalisco protestaron frente al Palacio de Gobierno y que se realice una auditoría externa que revise a fondo las finanzas del IPEJAL, desfalcadas por invertir en fideicomisos, amañados como los casos de las villas panamericanas Chalacatepec, Presa del Zapotillo y otros más que en conjunto, suman cerca de 1.026 millones de pesos, como lo asegura el presidente del Movimiento Jubilados y Pensionados 19 de abril, Juan Luis Tinoco, quien precisa que la protesta incluye la exigencia al gobernador Aristóteles Sandoval para que por un año se impida realizar más inversiones con recursos del IPEJAL, en tanto no se desahogue la auditoría externa que solicitan. Que solicitamos del señor gobernador de instrucciones a quien él nombró como presidente del Consejo y director de pensiones, sí, que se obture la posibilidad durante un plazo de un año de que se enajenen bienes muebles e inmuebles o se hagan inversiones en el Instituto de Pensiones del Estado. Esto quiere decir que no se mueva nada absolutamente durante el periodo de un año para que se pueda realizar una auditoría externa. José Luis Tinoco agregó que además de los ocho fideicomisos fraudulentos, como los calificó, también existen otras 47 instituciones que le deben cerca de 1.397 millones de pesos al Instituto de Pensiones de Jalisco, sin esclarecer qué pasa con los intereses por tales deudas y que tienen a los pensionados de Jalisco con servicios médicos deficientes. Señal informativa Celia Niño